Buenos días chicos, buenos días. Nuevamente andamos aquí con ustedes. La materia que vamos a ver en esta ocasión, en este mes, va a ser Química 2. Para quien no me conoce, bueno, mi nombre es Alicia Nel Castillo Mar, licenciada en Comercio Exterior, con estudios de Administración Industrial. Y bueno, ya anteriormente habíamos estado trabajando juntos en la materia de matemáticas. En esta ocasión, como les vuelvo a repetir, vamos a ver Química 2. Y bueno, Química 2 básicamente se trata de hacer cálculos para formar compuestos. Voy a ponerles aquí rápidamente los criterios a evaluar. Bueno, ya saben, vamos a tener un examen final con valor a un 30%. Vamos a tener un proyecto final con valor de 20%. Aquí viene lo interesante chicos, vamos a tener obviamente participaciones y o tareas que van a ser, aquí serían un 10%. Vamos a tener asistencias también, otro 10%. Por eso es muy importante que si ustedes, por alguna razón, necesitan faltar alguna sesión, es bien importante que me avisen. De ser posible que tengan ahí a la mano una captura del justificante para yo, obviamente, poder justificar las asistencias y que no pierdan su porcentaje. Y también vamos a tener, como les digo, aquí es lo más interesante, cuises o exámenes rápidos. En esta ocasión, a diferencia de la materia anterior que me tocó estar con ustedes, va a ser el 30% total, pero van a ser dos. Y cada uno va a tener un valor del 15%. Ustedes se preguntarán, ¿por qué dos? Y en la vez pasada, pues fueron tres. Bueno, como esta es la última materia del tetramestre, entonces, esta última materia va a constar únicamente de tres semanas o de tres días de clase en el caso de ustedes. Nuestro último día de clases va a ser el sábado. Sería el sábado, si mal no me equivoco, 18 de julio. Ese va a ser nuestro último día de clases de esta materia. Sí, efectivamente, 18 de julio. Ok, este día va a ser día de examen final y entrega de proyecto final. El proyecto final aún no está en línea. Lo voy a poner en el transcurso de la semana para que tengan ustedes posibilidad de hacerlo tranquilamente. Y ya saben, en la materia anterior hubo una dinámica muy padre que tomé con algunos de ustedes, los que pudieron y tuvieron la disponibilidad y la disposición de poder tener un día a la semana para asesorías. Igual, si ustedes creen que necesitan asesoría, con mucho gusto lo formamos en el grupo. Igual, no sé, igual los miércoles, a lo mejor a las 11, 12 del mediodía, para que la mayoría o las personas que gusten puedan estar presentes por si tienen alguna duda ya sea del proyecto o de las tareas. Las tareas, pues, van a ser de una clase para otra, mientras estemos, obviamente, en las dos primeras semanas. Y, pues, el examen va a ser, obviamente, voy a ponerlo entonces con vigencia, ya sea para un mismo día, desde temprano hasta ya muy entrada la noche, para aquellos que trabajan y llegan del trabajo a contestarlo. O cualquier cosa, por favor, ya saben que estamos en la mejor disposición, mándenme un mensaje, nos ponemos de acuerdo y demás. Lo único que no quiero es que ustedes salgan perjudicados y tengan problemas al final de la materia. Cualquier cosa, por favor, saben que estoy en la mejor disposición para aquellos que ya hemos trabajado juntos y de poder arreglar las cosas. Acuérdense que todo tiene solución, siempre y cuando lo tratemos con respeto, lo tratemos de manera honesta. Y yo, por mí, no tengo ningún problema. Por favor, les encargo que se anoten en el chat para poder tomarles en consideración la asistencia. Y, pues, bueno, no sé si alguien tenga alguna duda hasta ahorita de lo que hemos dicho en cuanto a los criterios a evaluar y en cuanto a las clases, a las semanas del clase de esta materia. Por ahí deben de faltar algunos de, por favor, de asistencia. Les encargo muchísimo, chicos. Por favor. ¿Nadie tiene dudas? Como quiera, ya saben que pueden, este, eh, si tienen dudas pueden buscarme, eh, sí, dime, Mirna. Buenos días. Buenos días, maestra. Dime. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Ah, ok. Te va a hacer, van a ser solamente tres semanas de clase y después ya salimos de vacaciones o? Sí, tengo entendido que así va a ser. Sobre todo, bueno, salir de clases para aquellas personas que no tengan ningún problema en sus materias, ¿verdad? Para las personas que tengan por ahí alguna, un problema en cuanto a que hayan tenido por ahí alguna calificación reprobatoria, pues, sí, este, es periodo, me parece, para la aplicación de los exámenes extraordinarios. Para esa situación, les pido de favor que se contacten con la persona, con la persona con la cual ustedes tengan contacto, ya sea con su director o con su asistente de campus, para que puedan, este, por ahí resolver la duda que tengan en cuanto a la aplicación de exámenes extraordinarios o de calificaciones, ¿verdad? Para que sepan, pues, quiénes van a presentar o no y qué materias, este, para que se pongan de acuerdo, de favor. Sí, ¿quedó contestada tu pregunta, Mirna? Sí, era todo, maestra. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más dudas, Alice? Espera. Dígame. Es que, como nosotros, ¿cómo vamos a saber lo que sacamos? Porque no nos han dicho la calificación. Ah, ok. Ok, Alice, buena pregunta. Ay, Cindy. ¿Cindy? Sí. Ok, está bien, Cindy. Sí, ese me hace conocer a tu voz. Este, miren, Cindy y en general, chicos, bueno, desgraciadamente yo no tengo la facultad para darles a ustedes calificaciones. Entonces, digamos que este sistema de Classroom, lo que tiene de amigable es que ustedes ya más o menos pudieran sacar por ahí alguna, algún aproximado de calificación. Acuérdense, asistencia, todo, 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 créanme, todo cuenta. Al final de la materia, créanme que uno ya no sabe ni de dónde sacar puntos para apoyarles a aquellas personas que por alguna situación no alcanzan a completar los puntos para pasar. Es una situación bien difícil. Por favor, les pido, por eso, este, de antemano y quien ha estado trabajando conmigo sabe que estoy en la mejor disposición de apoyarlos, pero tampoco, no nos dejen toda la chamba a uno de maestro el tener, el tener que pasarlos, ¿no? Eso va a... Permíteme, Cindy. En cuanto a las calificaciones, ahí los que pudieran, o los que tienen más bien la responsabilidad de darles sus calificaciones de las materias son las personas, obviamente sus directores, les vuelvo a repetir, aquellas personas, este, que están, digamos, que son administrativos. Como les digo, yo como profesora no puedo, yo no estoy asignada para poder darles calificaciones, este, eso sí tendrían que checarlo ahí con ellos, chicos, este, pero bueno, eh, pero bueno, miren, si cumplieron en su mayoría, si sacaron ahí un promedio, eh, este, decente en los exámenes y demás, no se preocupen tanto, la verdad, no se preocupen, lo que uno, sí, dígame. Es que lo que pasa es que nosotros le preguntamos a la directora y dice que ella no le han mandado nada de calificaciones. Pues no lo sé, ahí con la directora, pero nosotros al final de cada materia se nos da un plazo, yo por eso al final de las materias es bien, bien complicado tanto para uno como para ustedes de alumnos, porque pues uno tiene que andarlos, este, carrereando, porque nosotros tenemos que pasar calificaciones. Les estoy hablando a lo mucho dos días después de la última clase para entregar calificaciones, entonces yo lo que quiero pensar es que a lo mejor la directora, este, les comenta eso porque muchas situaciones se van dando después de la entrega de calificaciones. Hay personas que hasta después de la materia, después de que se acabó la materia nos contactan y nos dicen tuve tal problema, tuve esto, tuve el otro, este, entonces ahí como maestros nos ponen a nosotros a, a, en la cuerda floja, ¿no? No sabemos qué hacer, sabemos que estamos en una situación en la que tenemos que ser, este, solidarios, pero pues caramba, o sea, después de terminar la materia, híjole, está muy, muy tremendo el poder ser solidarios. Entonces, este, este, entonces, quiero pensar que a lo mejor, vaya, está en esa posición tu directora, porque tiene que esperar a lo mejor algunos ajustes que se puedan hacer con alguno de los alumnos, con algunos, obviamente no, con los, con ustedes que son alumnos regulares, que asisten, que participan y demás en clase. Entonces, quiero pensar que esa sea la solución o que al final les den, al final del TETRA les den todas las calificaciones para que ya ustedes, este, sin ninguna otra modificación para que ustedes puedan, este, pues saber que, que cómo van a quedar en sus materias, si van a presentar exámenes extraordinarios o no. Pero, vaya, esa es la, la situación con respecto a, a, bueno, a, en lo particular a mí como maestra, ¿verdad? Sus calificaciones ya están desde hace un, un buen. Maestra. ¿Dónde me? Disculpe, lo que pasa es que yo me acabo de reincorporar a las clases. Ajá. Este, y pues sí quisiera platicar con usted cómo me puede verla, en cuestión de si me puede dejar algún trabajo, o no sé si me pueda dar las clases entre semana, ahorita que voy a estar libre. Para poder recuperar, este, las clases perdidas. Las clases anteriores, las materias anteriores, me hablas. Sí. Ah, caray, bueno. Yo, de hecho, soy, este, buen estudiante, usted le puede preguntar a la maestra, en los primeros cuatrimestros he tenido, eh, calificación total de 10. Ajá. Sí. Sí. Y yo tenía ya programado ese horario. Entonces, ahora me lo cambiaron todo, y en el, en el trabajo se pusieron inflexibles en ese aspecto. Sí, sí, claro. Mira, eh. Y entonces, pues me tuve que salir de trabajar prácticamente para poder seguir estudiando. Ay, caramba. Estoy dando en busca de otro trabajo donde me den chance de, de estar así. Bueno, este, bueno, ahora sí que, la, eso, digo, eh, eso que tú me estás pidiendo, necesitaría yo platicarlo con, con el director, en este caso, para poder llegar a una, a una solución contigo, ¿verdad? No me estoy cerrando la posibilidad de que sea así, nada más, este, vamos a platicarlo de manera personal, y pues vamos a ponerlo a consideración de las personas que pueden tomar la, la decisión, ¿no? Si me dicen que sí, pues adelante. Pues yo creo que igual a lo mejor sí me dan chance, porque saben que soy buena estudiante. Eh, sí, pero tenemos que ponerlo como quiera a consideración, ¿sale? Eh, vaya. Sí. Yo por mi parte no tengo ningún problema. Si ellos me dicen que lo haga, pues obviamente lo tengo que hacer. Este, pero. Pero, en ese aspecto, no puedo yo tomar la decisión. Lo vamos a poner a consideración de quienes tienen que ser, y ya ellos que decidan, y si se puede, pues adelante. No, yo no tengo ningún problema. Sí. Verán, déjame mensaje, por favor. Sí. Ok. Ah, disculpe. Dígame. Eh, yo también, ahorita ya me reincorporé, he estado, pues, tomando las clases, pero antes tampoco había podido. Nada más quería preguntar, y si repruebo, ¿puedo, este, recorzar la materia y pasarla con 10? ¿O la pasaría con 8 o con 9? Mira, este, si repruebas, yo creo que tendrías que presentar este extraordinario, es lo más probable, ¿verdad? De acuerdo al protocolo al cual yo tengo entendido. Ajá. La calificación que te pongan estará de acuerdo al, pues, a la calificación que saques en el examen extraordinario. Que te permitan cursar otra vez la materia, ahí sí, la verdad, no sabría decirte. En cierta forma, no, no te convendría, digo, yo a mi criterio, ¿verdad? No te convendría porque sería atrasarte. Sí, sí. Entonces, este, pues, bueno, yo eso es a lo que a mi criterio, te vuelvo a repetir, haría, ¿no? Sería lo mejor presentar el extraordinario y ya la calificación que saque, pues, bueno, esa ya que vaya en mis calificaciones, ¿verdad? Pero, igual, eso nos va a afectar un poco, maestra, ¿verdad? De cierta manera. Sí, o sea, obviamente no es lo mismo presentar un extraordinario que estar presentando la clase de manera habitual porque, pues, es un, o sea, tu calificación depende de un solo examen para empezar. Entonces, es... Ah, entonces, pero si puedo sacar 10 con eso, con eso, ok. No te lo puedo asegurar. Difícil, difícilmente podemos sacar 10 en un examen extraordinario porque la materia, de hecho, ya está reprobada. Y no fue ahora sí que por causa de nosotros, sino que, pues, por causas ajenas de nosotros y... Dí que nos están dando chance de presentar otra vez, como quien dice. Nos están dando la oportunidad. Este, lo que podemos hacer en el caso de ustedes dos, chicos, es hablarlo con las personas correspondientes, como les digo. De mi parte, bueno, pues, yo soy docente, yo recibo órdenes de un director. En este caso, quien tiene que dar la... O quien tiene la última palabra es el director, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo en las manos de quien tiene la decisión final. Y ya, pues, lo que salga, pues, adelante, ¿no? Y si en algo les puedo apoyar, pues, por mí no hay ningún problema. Entonces, vamos a, como les digo, lo vamos, lo platicamos aparte. Vemos cómo se ajustan las situaciones al caso de ustedes dos, de modo que, pues, todas las partes estén satisfechas. Y, bueno, a ver qué, cuál es lo más que se les puede apoyar, porque como ustedes bien lo dicen y tienen toda la razón del mundo, lo menos que quiere uno como institución y, obviamente, uno como maestro, pues, es tener tantos reprobados, ¿no? Entonces, vamos a ver la posibilidad, de acuerdo a las instrucciones que nos den de dirección, cómo pueden proceder en el caso de ustedes, ¿sale? No se me desanimen, no se me achicopalen, y vamos a ver qué se puede realizar. Nada más, les encargo, me contacten al término de la materia para poder hablar con la persona correspondiente, o ya sea que esa persona pida contactarlos a ustedes y ya sea una comunicación directa con esa persona, ¿sale? Ok, ¿cuál es su número? El mío es 833-168-3057. 833-168-3057. De hecho, estoy en el grupo de WhatsApp, me ponen a encontrar como Anel, y esa, esa soy yo. Ok. Sí, sí, este, por cualquier cosa, por favor, chavos. Entonces, vamos a, vamos a empezar la clase porque es mucha información y es poco el tiempo, desgraciadamente. Entonces, cualquier cosa, por favor, ya saben, comunicación esté personal, y, pues, cualquier duda o cuestión en las que yo les pueda apoyar, con mucho gusto. Si hay que, en algún momento dado, solicitar la intervención de algún director para tomar alguna decisión, pues, se va, se hará de esa manera, ¿no? La cosa es que tengamos que turnar los problemas correspondientes a quien tenga la, la decisión, ¿no? A quien pueda tomar la decisión, ¿sale? Sí, maestra, gracias. Ok. Bueno, chicos. Pues, bueno. Vamos a empezar, entonces, el tema del día de hoy. Les pido de favor, cualquier duda, interrumpanme, levanten su manita, abran su, su micrófono para poder yo, este, atenderlos como se debe y poder, este, pues, contestarles la duda o pregunta que, que ustedes tengan, ¿sale? La dinámica es bien fácil. Ya he trabajado con algunos de ustedes y son chicos bastante, bastante disciplinados. Entonces, creo que no vamos a tener mayor problema para, para poder trabajar, este, este, muy a gusto. Bueno, como les digo, esta materia se trata de química, es química 2 para, me tocó darles a, a clases a algunos de ustedes, no sé si con los, con los chicos presenciales de Altamira me tocó darles química, creo que no, no, no fui yo, fue otra maestra, maestra Leti. Este, bueno, en la materia de química 1 que ustedes llevaron, básicamente se trató de conocer los elementos que componen la tabla periódica, inclusive por ahí creo que, ah, fue cuando ustedes hicieron un proyecto, me parece, los, los chicos de Altamira. Muy bonito, por cierto, una tabla periódica grandísima. Conocieron la tabla periódica, conocieron los elementos, verdad, que hasta ahorita son 118 los elementos en la tabla periódica, conocieron la información que por lo regular una tabla periódica completa contiene, lo que es el número atómico, la masa atómica, los números de, este, las capas de valencia, obviamente, pues el símbolo, el nombre del elemento, electronegatividad, etcétera, viene conformado, ustedes saben, la tabla periódica por medio de colores que les permiten conocer cuáles son, este, gases, cuáles son metales, no metales, metaloides, metales de transición, etcétera. Vimos varias características, obviamente, químicas de estos elementos que componen la tabla periódica. En esta ocasión, este apartado de química 2 nos va a hablar acerca de los compuestos, los vamos a ver más a fondo. Vamos a estudiar, obviamente, los elementos para poder nosotros llegar a un compuesto, de modo que sepamos que determinado compuesto se determina de un número determinado, obviamente, de átomos de un compuesto, este, correspondiente. Vamos a verlo como quiera, ya en una manera práctica, para aquellos que, este, que no me entendieron o no me supe explicar, pero, bueno, vamos a verlo ya de una manera más, más práctica. Ok. A ver, vamos a ver. Caray, a ver, creo que nos salimos de la, de la aplicación. Permítanme un segundito. Bueno, como les digo, es importante que para esta materia de favor tengan a la mano lo que es su, su tabla periódica y una calculadora porque sí la vamos a necesitar. Es importante también, chicos, por ahí, eh, algunos de sus compañeros de las clases entre semana le pasé una, un link de unas, este, de una tabla periódica dinámica que vi en Google, para aquellos que, eh, quieran checarla por medio de, de en línea, vaya, que puedan, que quieran trabajar por medio de esta. Sé que ahorita no hay, no es momento de ir a la papelería y comprar una tabla periódica o de, este, a lo mejor muchos de ustedes no tienen la oportunidad de, 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 de bajar, la verdad, este, la tabla periódica o de imprimirla porque, pues, también no ha, no hay dónde, pero lo que sí les voy a pedir es que entonces en su, en la oportunidad que ustedes tengan, por favor, eh, ingresen a una tabla periódica en línea y copien lo que es el, en este caso estamos ahorita trabajando con lo que es el nombre del, del elemento, estamos trabajando con el símbolo y en este caso estamos trabajando con la masa atómica. A ver, permítame, creo que tengo por aquí un problemita técnico que no me permite ingresar al, al material. Ah, ya, 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 permítame. Eh, y bueno, como quiero ustedes saben, chicos, cualquier cosa, el material, después de clase, ya va a estar incluido en su classroom. Para aquellos que no estén todavía en classroom, es buen momento de que, por favor, este, puedan accesar a esta, a esta herramienta y puedan de favor, eh, ponerse al corriente en cuanto a ver la, el material que vemos por clase, ¿sí? No les dejo material, digamos, por adelantado. Por lo general, el material se les pone o desaparece después de clase para que estudien para el examen o en su defecto para que puedan ustedes consultar, eh, para las tareas, ¿sale? Bien, vamos a ver varios conceptos bien importantes. Entre ellos vamos a ver el concepto del MOL y obviamente del concepto de MOL se desprende también el concepto que se llama número de abogado. abogado. Ay, eso siempre se me dificulta. Ok. ¿Qué es un MOL? Nos dice que el MOL es la unidad de cantidad de una determinada sustancia. Aquí, en primer término, como les digo, la estequiometría nos está hablando de una ciencia que nos permite hacer cálculos, los cuales nos van a ayudar a predecir las cantidades necesarias de elementos que se obtendrán en una reacción química, ¿sí? ¿Por qué queremos nosotros saber cuánta cantidad de sustancia se necesita de cada elemento para que por medio de una reacción se conforme a un compuesto? Bien fácil. Vamos a poner como ejemplo lo que estamos ahorita viviendo en cuanto a la pandemia. Imaginémonos que somos aquellos científicos que estamos determinados a encontrar una vacuna o una medicina que pueda apoyar a los enfermos con el COVID. Estas personas tienen que estar continuamente analizando las reacciones de los compuestos que ellos están creando. Obviamente, pues empiezan experimentando en animalitos de laboratorio para posteriormente ya experimentar en personas, ¿no? En campo. Pero ¿qué pasa? Ellos deben de llevar un control en donde cada elemento, cada sustancia que componen a este nuevo medicamento o vacuna de prueba, ellos tienen que saber la cantidad para poder de esta manera calcular o ver las reacciones en campo o en laboratorio de estos compuestos y así de alguna manera determinada poder ellos hacer cambios para poder potenciar la efectividad de cada uno de estos compuestos. Imaginémonos también una manera más común. Por ejemplo, cuando uno está haciendo un pastel, obviamente necesita saber la cantidad de ingredientes a utilizar. Porque si ustedes le ponen de menos o le ponen de más, pues obviamente el resultado no va a ser el que ustedes están buscando. Tienen que respetar las cantidades para que el producto final sea lo que les está dando, en este caso, la receta. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, otro ejemplo para aquellos que no gustan de la cocina, un DJ. Un DJ, si ustedes lo ven, tienen enfrente de él una consola de sonido en donde tienen diferentes, digamos, botones con efectos diferentes. Entonces, ellos tienen que modular cada una de estas funciones para que el sonido sea el esperado. Tienen que experimentar, tienen que focalizarlos para que, como les vuelvo a repetir, el sonido o el efecto sea el esperado. Tienen que estar modulando y tener obviamente, este, conocimiento de lo que están haciendo. En este caso, la estequiometría es exactamente lo que hace, pero con elementos que componen un compuesto químico. Nos dice aquí también, hablando, por ejemplo, o volviendo al ejemplo de la industria química, ¿verdad? Que si nosotros no contemplamos la estequiometría como parte del trabajo de un investigador de la industria química, lo que podemos hacer es, son, o lo que puede traer por consecuencias el no tener los cálculos estequiométricos, son cosas, pues realmente situaciones extremas, ¿no? Si es un medicamento, pues obviamente si ustedes no llevan unos adecuados cálculos estequiométricos, pueden causar daños a la salud. Si ustedes están elaborando un fertilizante, pueden causar daños al ambiente. Si ustedes están elaborando un nuevo tipo de producto o de sustancia petroquímica, el resultado no va a ser el esperado. Y en cuestiones, este, en la industria petroquímica, todos aquellos elementos que forman o que se llegan a utilizar para su transformación, son elementos o sustancias caras. Si no llevan un adecuado cálculo estequiométrico, los resultados pueden ser desastrosos en cuanto a los costos. Entonces, todo esto, por eso es bien importante nosotros tener en cuenta esos cálculos. Bien, les decía yo que el mol es el que se encarga de, en este caso, es la unidad que se encarga de, este, de darnos una cantidad de determinada sustancia. Así como el kilogramos se encarga de ser una unidad para, en el caso del peso, el segundo es una unidad para calcular el tiempo, el metro es una unidad para calcular distancias. En este caso, el mol es una unidad para, para nosotros, este, calcular una cantidad de determinada sustancia. ¿Qué tiene que ver ahora en lo que es el número de abogadro con nuestros, este, con el mol sobre todo? Bueno, el número de abogadro nos habla de equivalencia. Esta cantidad es constante y no depende ni del material ni del tipo de partícula considerado. ¿Cuál es el número de abogadro? Bueno, el número de abogadro es el que se refiere en la cantidad, si ustedes lo ven en la, en la última viñeta, se refiere a una cantidad equivalente a 6.022 por 10 a la 23 unidades. Este 23 es un, este, es un exponente, es a la 23 unidades. Más o menos como a cuánto se refiere. Bueno, si nosotros lo, lo, lo pasáramos esta anotación científica a una anotación, eh, o a un número conocido, nosotros un número extendido, entonces estaríamos hablando que es un equivalente a, eh, 600, 2.200 trillones de unidades elementales o partículas por cada mol. Como les digo, esta es una cantidad que no, no sufre cambios. Es como por decir, si yo voy a la tienda y pido una docena de frutas, pues me van a dar 12 unidades de la fruta que yo haya pedido. No varía. Si yo pido un kilo, entonces ahí sí variaría las unidades de cada fruta que yo pida, pero si voy y pido específicamente una docena, me van a dar una docena de lo que yo haya pedido. Ahora bien, vamos a ver que para nosotros calcular, eh, lo que es la, la masa, bueno, aquí en la siguiente filmina tenemos los conceptos que hemos visto hasta ahorita, que es la masa en gramos. Eh, el mol tiene esta masa en gramos que es denominada masa molar y su unidad es gramos sobre mol. Ahorita vamos a estar trabajando con ellos. Ocupa un volumen, sí ocupa un volumen, eh, no lo vamos a trabajar mucho con él, pero es necesario que lo sepan. Y, eh, lo enorme que se refiere a, en este caso, al número de abogadro, como lo habíamos dicho, ¿no? Que es un número constante por cada mol que se refiere al número de partículas que lo contienen, que son 6.22 por 10 a la 23 partículas, ya sean átomos, moléculas, iones, electrones, etcétera. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver lo siguiente. Ya estamos prácticamente por acabar la primera sesión. Vamos a hablar de masas. De masas, acuérdense que la masa es aquella que nos ayuda a determinar, en este caso, el peso de una, en este caso, de un átomo, de un compuesto, de un mol, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con tres tipos de masa. La masa atómica, que es la que ustedes encuentran en la tabla periódica, se refiere al peso por átomo o por elemento. Por ejemplo, yo tomo mi tabla periódica, busco el número atómico 1, el primer elemento de la tabla periódica, que es el hidrógeno, y me va a salir una cantidad, este, con decimales. Muchos autores, sobre todo en España, me parece, en algunos textos españoles, separan las decimales por comas. Nosotros solemos separar las decimales por puntos, ¿sí? O sea, por ejemplo, 1.5 se refieren que es un entero con punto 5 de decimal, o con una mitad de un entero, ¿no? Lo van a encontrar a lo mejor en un texto como 1,5, que no quiere decir otra cosa más que la equivalencia de la coma con el punto que nosotros manejamos para definir números con decimales. Ok. Ahora bien, les decía, la masa atómica es aquella masa por átomo o por elemento, y esa viene en su tabla periódica. La masa molecular se refiere a la masa que nosotros obtenemos al calcular todos aquellos elementos que van en un compuesto, que ahorita es lo que vamos a ver más adelante. Tanto masa atómica como masa molecular, las unidades que lo definen están en UMA. ¿Qué es UMA? Unidad de Masa Atómica. A eso se refiere. Ustedes ahorita van a empezar a ver que vamos a manejar ese concepto de UMA, así como decir kilos, como decir nitons, como decir joules, pero de acuerdo a lo que nosotros vamos a trabajar en esta materia, vamos a ver la unidad UMA, que se refiere a unidad de masa atómica. Ahora bien, les está hablando en esta filmina de la masa molar, cuyo símbolo es la M mayúscula. La masa molar se refiere a la masa de un mol de dicha partícula expresada en gramos, en gramos sobre mol. Esa es la unidad para la masa molar, gramos sobre mol. Y esa es a la que se refiere, les vuelvo a repetir lo que nos dice en la primer viñeta, que es la masa de un mol de dicha partícula, ya sea un átomo o un elemento puro o un compuesto. Entonces, no debemos de perder de vista esa situación. Vuelvo a repetirles, masa atómica es la masa por cada elemento y esa se encuentra en la tabla periódica. Su unidad de medición está en UMA. Masa molecular. La masa molecular es la masa que se obtiene al momento de sumar todos aquellos elementos de un compuesto. Por eso se llama molecular porque es una molécula. Una molécula lo componen dos o más átomos, en este caso átomos de algún elemento. Y también su unidad de medición está en UMA, unidad de masa atómica. Y posteriormente tenemos la masa molar, que es la masa de un mol de dicha sustancia, bueno, de dicha elemento, ya sea o de compuesto. Y su unidad de medición está en gramos sobre mol. Es bien importante también que sepa que para yo obtener la masa molar, primero necesito obtener mi masa molecular. La masa molar y la masa molecular comparten el valor numérico. Sin embargo, cada una de ella se distingue por la unidad de medición. Vamos a ver un ejemplo de lo que les estoy comentando. Tenemos aquí, dice, para conocer la masa molar del agua, ustedes y todo mundo sabemos desde primaria, yo creo, la fórmula del agua, ¿no? Que es H2O, en donde sabemos que para nosotros formar la molécula del agua necesitamos dos átomos de hidrógeno más una de oxígeno. Para conocer la masa molar del agua, primero necesitamos conocer su masa molecular. Necesitamos saber a cuántos grados equivale un mol de agua. Bien importante, en la tabla periódica ustedes van a encontrar las masas como números decimales. Por ejemplo, dice, se calcula la masa de la molécula, es decir, la masa molecular. Masa molecular del H2O es igual a 2. Ahora vamos a buscar lo que es la masa atómica, que les vuelvo a repetir bien en su tabla periódica, primero del hidrógeno, ¿sí? La H. Van a buscar la H en su tabla periódica y la van a encontrar con número atómico 1 y la masa atómica es igual a 1.0079. A fin de que nosotros trabajemos con números todavía más exactos vamos a redondear. Cuando ustedes tengan una masa atómica con .5 en adelante, es decir, .6, .7, .8, .9, redondéenla al número entero siguiente. Si tienen 1.6, redondéenla a 2. En el caso contrario, si ustedes tienen una, dentro de la masa atómica, 1.0, .1, .2, .3, .4, entonces redondean al mismo número entero que tienen. Por ejemplo, ustedes pueden tener 1.3 para redondearlo, déjenlo solamente en 1, la masa atómica. En este caso, la masa atómica del hidrógeno es igual a 1.0079. Ahí no hay mucho donde escogerle, el redondeo se cae en 1. Entonces, van a multiplicar los dos átomos del hidrógeno por la masa correspondiente al hidrógeno. Más, en el caso de la O sabemos que la O se refiere al oxígeno. Y el oxígeno nos dice que tiene una masa atómica de 15.99. Ahí no hay más que otra que redondearla a 16. Como nada más hay un solo átomo, entonces nada más vamos a dejar indicado el 16. Acuérdense, aquí en los compuestos ustedes, aparte de los elementos que los van a ver con letras mayúsculas, cada vez que ustedes vean en un compuesto letras mayúsculas, les estará hablando de un elemento diferente. Hay elementos que se forman por una mayúscula y una minúscula. Entonces, eso nos está indicando que es un solo elemento. En el caso del H2O tenemos las dos en mayúsculas, sabemos que son dos elementos distintos. Ahora bien, les decía yo, nos queda menos de un minuto, nada más les voy a explicar esto. Cuando estamos trabajando con subíndices nos está indicando el número de átomos que vamos a ocupar del elemento que tenemos antes de ese subíndice. Este es el subíndice y nos está indicando los números de átomos de hidrógeno que vamos a necesitar. Vamos a parar este aquí chicos y regresamos para la siguiente sesión. A las 11 empieza la siguiente sesión, por favor. Gracias chicos. Cualquier duda, ahí esté. Nos vamos a ver.